Reconocida cantante mexicana con más de 38 años en el ámbito musical y que formó parte del grupo Semilla de Mostaza. Con su voz y testimonio ha impactado la vida de muchas personas. María del Sol, en el punto especial de la Frater. 28 y 29 de mayo en todos nuestros servicios. Entrada gratuita con el apoyo de Radio Viva 95.3.